Para empezar a conectar motores y vamos a iniciar nuestros primeros eventos musicales Vamos a empezar a bailar con una tupia Vamos a empezar Aniversario Sonido como, aquí iniciamos sonido la clase Oye que junta Ya llegó mi gatita sonora ¡Vamos! Empezamos a bailar Llegó la colombia, dice vamos, vamos a iniciar sabroso ¡Cumbia, cumbia! ¡Llalda, lalda! Vamos a empezar Aquí iniciamos ¡Apores! Vamos a empezar a bailar ¡Cumbia, lalda! ¡Llegó Poblo! ¡Empresión! ¡Llega el alemán y va para el chino! ¡Llega el sonido que está una presente! ¡Llega el gallito de la fila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los 10, 10, 10! Todos nuestros técnicos sonidos de la clave. ¡En PIVI! Ha llegado al cambio los famosísimos incorregibles. ¡La mano de Cartolandia! Y ha remordado según la máquina. ¡Número! ¡Número! Se llaman ... ¡El Senador del Aparro! ¡Los 1! ¡Número! ¡Los 1! ¡Los 1! ¡Los 1! La bola de Chabagú, la pieza del coro, Giovanni Linares. Se van los amores. Se van los amores.